Llegaste a mi vida con una cara tan distinta a la de hoy Yo me confié y te viví todo mi amor Llegaste a mi con una cara de inocente Si como no me enamoré y me entregué Me fue muy mal pues te entregaste con un culano de tal perdón Porque no te disculpes pero ya déjame en paz Fue suficiente lo que me hiciste llorar Volver contigo ni de broma ubícate Tú si estás mal perdón de qué No es necesario que me des explicación Después de haberme lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar si está prohibido este lugar para tus pies? Perdón porque no te disculpes pero ya déjame en paz No es suficiente lo que me hiciste llorar Volver contigo ni de broma ubícate Tú si estás mal perdón de qué No es necesario que me des explicación Después de haberme lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar si está prohibido este lugar para tus pies?